De Alto Cedro De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Cedro voy para Marcané, Llego a Puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar semían arena Como sacudí el jive, a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar En aquel...